Nosotros ya les contamos cómo Daniel Mendoza le habría salvado del juicio político a Diana Tamaín a cambio de la inscripción de su Movimiento Nacional Amigo. Sin embargo, Diana Tamaín salió a decir esto. Movimiento Nacional de que supuestamente sería parte el asambleísta Mendoza, Daniel Mendoza, no es cierto, es falso. El asambleísta Daniel Mendoza es parte de un movimiento provincial con la denominación mejor. Pero nosotros les vamos a contar no solo las conexiones de amigo con Daniel Mendoza, sino también la cantidad de irregularidades en su inscripción, que solamente demuestran que la única mentirosa aquí es ella. Lo primero que conecta a Mendoza con el Movimiento Amigo es su nombre. Sí, porque este movimiento en realidad no inició con ese nombre, sino como Mejor S. El mismo nombre que tiene el Movimiento Provincial Mejor de Manaví, en donde Mendoza figura como su presidente y representante legal. Ellos querían ser de carácter nacional y se les ocurrió solamente usar el mismo nombre, aumentando el S al final. Luego de pasar varios procesos con el CNE para inscribir el movimiento de forma oficial, finalmente el 21 de enero del 2020, el Movimiento Mejor S. notificó que ahora se llama Amigo, para supuestamente no generar ninguna confusión. Otro hilo que nos lleva a Mendoza es que uno de los números registrados de Amigo en el Consejo Nacional Electoral llevan directamente al chofer de Giancarlos Benavides, el asesor de Daniel Mendoza, que ahora está preso. Además, Juan Carlos Moreira Moreira, quien figura como presidente del Movimiento Amigo, es nada más que el tío de Giancarlos Benavides Moreira. Y ya para que de una vez maten este cuento de que no hay relación entre Mendoza y Amigo, les contamos que el vicepresidente provincial de Manaví del Movimiento es el señor Ángel Macías Bravo, ex asistente del asambleista Mendoza, según un informe de distribución de personal de la Asamblea de febrero del 2017. El acta constitutiva de Mejores C, ahora Movimiento Amigo, es un copy-paste del acta del Movimiento Mejor de Manaví. Ni siquiera cederon el tiempo de modificar el texto para poner su discurso a nivel nacional o al menos borrar la palabra Manaví. La sede nacional de Amigo es una sala con un cartel mal hecho pegado en la pared. En Esmeraldas, la ciudad inscrita como su domicilio matriz a nivel nacional. Pero el presidente y vicepresidente del movimiento tienen cédulas de Manaví y Guayas y no de Esmeraldas. Además, el representante legal del movimiento, el señor Fabricio Narváez, ni siquiera es abogado. Y la página web www.movimientoamigo.com la presentaron en etapa de construcción y hasta ahora ni siquiera funciona. Como la inscripción de este movimiento era clave y debía ser rápido para que la cabeza de Tamahín no marche del CNE, su proceso de validación tiene varias irregularidades. Vamos a volver en el tiempo al 20 de marzo del 2018. El pleno del CNE resuelve hacer la entrega de la clave para que Mejores C acceda a los formularios de recolección de firmas para volverse un partido nacional. El 18 de junio del 2019, el pleno del CNE negó la inscripción de Mejores C por no cumplir con el número de firmas necesarias y no presentar una serie de papeles importantes. Pero a pesar de eso, les dan otro año más para que lo vuelvan a intentar. Luego, el 10 de diciembre del 2019, el CAL calificó el trámite de juicio político en contra de Tamahín en la Asamblea. Y solo seis días después, del 16 de diciembre, Edwin Hidalgo, responsable de soporte a procesos de organizaciones políticas, presentó los resultados del proceso de adhesión del movimiento Mejores C, ahora llamado Movimiento Amigo. Finalmente, Lenin Zulca, director nacional de organizaciones políticas del CNE, validó las 225.822 firmas de adhesión que presentó el movimiento Amigo y notificó que se cumple con el requisito mínimo de firmas. Esto nos lleva al hecho de que habrían usado firmas falsas para cumplir con los requisitos y tener todo listo lo más rápido posible para con eso poder negociar el voto Salvador de Mendoza en el juicio político de Diana Tamahín. Pero lo raro es que dentro del año de subsanación, desde junio del 2019, Amigo hizo solamente cuatro entregas de formularios de julio a septiembre del 2019, que suman 83.862 firmas y hasta diciembre consiguieron 141.960 firmas. Es decir, que en solo tres meses consiguieron casi el doble de lo que consiguieron en un solo año de subsanación. O sea, básicamente lograban conseguir cerca de 65 firmas por hora, las 24 horas del día sin descanso y por tres meses. Esto nos lleva al hecho de que habrían usado firmas falsas para cumplir con el requisito mínimo y ser un partido nacional. Y todo queda en evidencia cuando varios jóvenes piden desafiliarse de Amigo desde inicios de este año porque no sabían que estaban afiliados al partido y afirman que jamás firmaron ningún papel de afiliación. La mayoría de ellos habrían estado afiliados mientras eran menores de edad. Tuve que hacer unos trámites para poder ingresar a la FAE y entonces me pedían que en el CNE que no pertenecer a ningún partido político. Entonces cuando fui a sacar ese certificado, me dijeron que estaba afiliado a un partido. ¿Firmaste algo para la afiliación de este partido del movimiento MIS? Yo no firmé nada para pertenecer a algún grupo. No, creo que dijeron eso cuando yo todavía tenía la menor edad. Yo no había firmado nada para estar afiliado a un partido y quería porque tenía que enviar una carpeta a la FAE. Preferí salirme de ese partido que nunca me he olvidado yo. Cuando me fui a afiliar tenía todavía 17 años. Y como estos casos, nosotros pudimos validar al menos 50 situaciones similares de jóvenes que afirman que jamás firmaron nada. Este delito llevaría a la cárcel por 3 a 5 años a quienes adulteraron las firmas. Pero la responsabilidad también llega a quienes las validaron en el CNE, como es el caso del señor Lenin Zulca, quien también es el autor del informe del 30 de enero del 2020 emitido justo un día antes de la votación del juicio político de Atamain, que recomienda que se inscriba al movimiento Amigo. Y en efecto, el 3 de febrero del 2020, el pleno del CNE lo hizo. Liderado por su presidenta libre del juicio político. Todo esto demuestra que Atamain, aparte de mentirnos, es cabeza de una gestión que no solamente omite ilegalidades como las que les estamos contando, sino que también sería parte de la corrupción puertas de adentro de la entidad. Por eso, no les culpo si a más de uno de ustedes les da miedo dejar las próximas elecciones en manos de Diana Atamain.